Nos encontramos en este local con muchas hermosas artesanías, pero nada como la hermosa, ¿qué se llama? Patricia Padilla Señorita Patricia, platíquenos de dónde trae tanta cosa tan hermosa Bueno, yo soy originaria, soy mexica, soy aquí del DF y las artesanías en barro, que son réplicas de museos prehispánicas, las hacemos en el Estado de México, en Texcoco porque como vivo aquí, cerquita del Templo Mayor y no hay dónde hornear tenemos que ir a hornear hasta Texcoco Me llama mucho la atención que usted dice que es mexica Sí, mexica quiere decir que soy de la cultura azteca Interesante Me considero de la cultura azteca O sea, si usted le pregunta de dónde es, usted dice, soy mexica Soy mexica Qué bonito, me da mucho gusto que alguien sea tan orgulloso de decirlo así en la cámara, qué bueno Está bien, ¿alguna otra cosa que quieran preguntarme? Sí, platícanos qué música le gusta Bueno, seguimos con más información en su canal Arritmos Gracias por ver el video Gracias por ver el video